58 familias de distintos sectores rurales y urbanos de la comuna de Arauco recibieron durante esta mañana sus títulos de dominio, gestionados a través de la Oficina de Regularización de Propiedades Irregulares de la Municipalidad de Arauco. Según explicó el Ceremi de Bienes Nacionales Pablo Romero, esta actividad se enmarca en una entrega provincial que supera a los 200 beneficiados. Estamos muy contentos, hoy día teníamos pensado entregar aquí en Arauco 58 títulos y durante todo el día en la provincia de Arauco cerca de 200 títulos. Y como te digo muy contentos porque efectivamente ha dado resultado el plan impulsado por el gobierno, el plan Arauco avanza en que se invirtieron más recursos para poder darle más acceso y más posibilidades a los habitantes de aquí de la provincia. En ese sentido ya son más de 1.700 los beneficiarios de la provincia de Arauco que durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera han recibido títulos de dominio. Y a nivel regional ya estamos llegando cerca de los 11.000. Además que a nivel nacional estamos pronto a los 60.000. Estamos realmente entusiasmados de una meta que nos tiene bastante interesados y felices, felices principalmente por los beneficiarios. De los favorecidos 38 son mujeres y 20 hombres quienes desde hoy no solo son dueños del lugar en que viven sino que también podrán postular a múltiples beneficios que ofrece el Estado al tener las propiedades regularizadas. Mira, primeramente dar las gracias a todas las autoridades que gestionaron esto y contento, feliz porque hemos luchado mucho por tener este título y hoy día lo veo que es realidad. Yo ya daba por perdido, digamos, y vivir toda mi vida así, pero gracias a Dios hoy día a lo que está gestionado, a las autoridades doy las gracias y feliz, contento, muchas gracias. Ahora vamos a tratar de que eso tengamos una manito de parte con este título nuevo que tenemos. Amoroso porque una felicidad para uno porque va a ser dueña de su terreno. De los 58 títulos de dominio, 40 fueron gestionados a través de la modalidad express, creada tras el terremoto de 2010 para acelerar los procesos de regularización y 18 a través de la modalidad tradicional. Hoy vemos una gran satisfacción de 57 familias que van a poder mirar el futuro de una manera distinta. Primero por la propiedad de su hogar, después porque el Estado tiene muchos mecanismos los cuales puede ayudar una vez que uno es propietario. Y sin duda se le abre un sinnúmero de beneficios a los cuales estos nuevos propietarios, los subsidios serbios para construcción de casas, para ampliación, para mejoramiento, distintas. Hoy día pueden incluso el día de mañana poder garantizar ante un banco, o sea, le pueden dejar de herencia a sus hijos, a sus nietos. ¿Qué más puedo decir? Un compromiso de este gobierno ha sido trabajar con todos y para todos. Y hoy día el Ministerio de Bienes Nacionales está dando muestras de aquello. Entre los beneficiados, 47 son familias del sector rural y 11 del área urbana, específicamente de Arauco, Bajorraqui, Carampangue, Conumualto, Curaquilla, El Parrón, Orcones, La Meseta, La Araquete, Chico, Loma Larga, Los Llanos, Maitenes, Pichilo, Ramadillas y Yani.